JP Promedia de Ediciones ¿Qué fue eso? Es que estaba muy ligerito no es por amor, no, es porque no sé dejar de hacerlo, te lo dice alguien que realmente se lo ha propuesto, y es que prendí el vuelo, pero no encuentro lógica en hacer nada nuevo me pregunto por qué, por qué vuelvo a hacerlo, por qué necesito hablar en un mundo donde nadie va a escuchar, qué sentido hay, no lo entiendo, te juro que lo pienso y no lo entiendo, pero sin darme cuenta vuelvo a estar escribiendo y contándole al mundo entero aquello que siento y el viento, el viento lleva mis palabras tan lejos, tan lejos, que parece que mis textos cobran vida por sí solos, atravesando océanos, como un manto arropando el globo, y siento su calor, acariciando mi conciencia, diciéndome que cambiar este mundo será mi empresa, y pesa, vaya si pesa, se peso en mi espalda, y quedo como la araña de la canción, la tubería, una y otra vez, y me vuelvo a resbalar, con la lluvia que cae, no lo puedo evitar, pero vuelvo a trepar, para decirle al mundo que sí, que sigo aquí, que no pienso moverme, que no me rendiré, si se da llorito no me hagas chistes a jugar y a luchar, porque somos billones, y no nos pueden parar , , , , , , . , , No.